¡Suscríbete al canal! La reacción de la Tukiti cuando le preguntaron por Rochi RD Les voy a explicar para que ustedes me entiendan lo que está pasando Les dejo un corto ahí adelante Ese pedazo de esa entrevista se la voy a dejar completa Al final de la grabación de este video Miren, ustedes saben que antes de la Tukiti grabar con el Alfa Pues ya se estaba acodeando con Rochi RD Incluso la Tukiti tenía en su perfil Que ella representaba el movimiento paralelo Todos lo sabemos que incluso pues ella lo tenía de perfil Y hay videos de ella misma que se ve rodando De que el que no se una al movimiento paralelo No va a sonar ¿Qué pasa? Todos sabemos que la Tukiti es fanática full de Rochi RD O era prácticamente fanática full de Rochi RD ¿Qué pasa? Luego de que pasó lo que pasó Que el Alfa pues colaboró con la niña La cual le ha sido de mucha bendición para ella De eso todo estamos claros Que el Alfa le cambió la vida Porque colaborar en este tiempo con el Alfa Señores, un nuevo talento Así como la Tukiti Le suma demasiado Entonces Vemos que de una vez comenzaron las comparaciones De la persona Sobre de que cual bando estaba ella Que incluso aquí hablamos un par de cosas de eso También traemos el video a colación Donde Rochi le envió un mensaje a la Tukiti Y le dice de que no pierda su esencia Que siga demostrando lo que ella es O sea, parte del movimiento paralelo Parte del combo de Rochi Que no importa con quien ella grabara Pero ¿Qué pasa? Luego de esto Pues vemos que la Tukiti No quedó muy bien con Rochi Ustedes vieron el mensaje que ella mandó Donde prácticamente dijo Que ella le va a celear al Alfa de por vida Pero ¿Qué pasa? Ella estuvo recientemente En la cabina del maestro Luis Nicol Porán En una entrevista Que si no la has visto Pues luego de ver este video Te recomiendo que vayas por el canal de Luis Nicol Porán Para que veas la entrevista completa Vemos que Luis Nicol Porán Le pregunta a la Tukiti Sobre Rochi RD Sobre que si venía algo Alguna colaboración Vemos que la Tukiti La reacción de ella fue Prácticamente ignorar la pregunta Que le hizo pues el comunicador Cuando ella solamente respondió El animal tres veces Prácticamente le metió al Alfa Por el medio A esa pregunta que le hicieron De Rochi RD Vemos que la niña dice De que ella se aguantó De que subieran la foto Ya que parece que Rochi No había publicado la foto Vemos que también ella dice De que el Rochi publicó la foto Luego de que ella Colaboró con el Alfa O sea Si ustedes ven la actitud de ella Se ve como que es una persona Que está en contra De otra persona O sea ya prácticamente En contra de Rochi Vemos que Rochi No ha reaccionado En estas declaraciones Porque es una noticia Pues fresquecita Pero yo voy a emitir Mi punto de vista Referente a ese tema Yo creo que Esas son cosas Al final de El manejo De la Tukiti No le hagan ese daño Esa niña Trata después de Confrontarla Con otro artista Con Rochi Si el Alfa Colabora con ella Otra colaboración Con Rochi RD Sea que no se haya dado Anteriormente O sea que Cuando se vaya Después Le va a sumar mucho Ahora Que ella Decida serle más fiel A el Alfa El jefe Porque se siente Más agradecida Con ella Es otro 500 Pero no por eso Tienen que ponerle En contra de Rochi No señores No Rochi le puede sumar A esa niña Con una colaboración Normal Que si él no publicó La imagen Bueno él tendrá Sus razones Ya la niña En su momento Le preguntaría A él Por qué Le esperó El tiempo Para esta circunstancia Para subir la foto Con ella Ya son cosas Que ellos como artista Pues se podrían entender Pero no creo Que sea una buena estrategia De que pongan A la Tukiti A que le haga un frente A Rochi Porque es una niña Y lo mejor sería Que ella Pues se vaya Por el camino Por el camino Limpiecito O sea Sin tener que ver Con esa guerra Porque al final Esa guerra Entre Alfa Y Rochi Ella no tiene que ver Con eso Así que Si fue el manejo Que le dio esa idea Porque es obvio Que una niña así No va a hacer nada Sin su manejo Públicamente En una entrevista Creo que está mal Mejor vamos a fomentar Que esa niña Suba sin más controversia Con ningún artista No que suba No que enemigo De fulano Los pleitos Del Alfa Y de Rochi Son de ellos No involucren Esa niña En eso Es mi humilde consejo Para que esa niña Pues siga creciendo En la música Urbana Que no le conviene Por experiencia Se lo digo A sus manejadores No le conviene Que la pongan En trifulca El Alfa Que pelea De su pelea Y Rochi También Ella que se mantenga Neutre Que se mantenga Agradecida Con el Alfa Y también pues De una forma O otra Agradecida Por lo poco Que mucho Que Rochi Ha hecho Por ella Porque sabemos Que en su plataforma Se le ha dado Un apoyo Pero nada Yo quiero que tú Que estás viendo Este video Pues me digas Aquí en la caja De los comentarios Lo siguiente ¿Qué tú opinas Sobre estas declaraciones Que emitió La Tu Kitty En el programa De Luis Nicol Porán No muy favorable Para Rochi RD Me das tu opinión Y tu respuesta Aquí en la caja De los comentarios Y también Recuerda suscribirte Y activa La campanita De notificaciones Sígueme en Instagram Siempre te lo recuerdo Que cada video Que yo publico Ahí en la caja De los comentarios Pues yo te dejo Un mensaje fijo Que tú nada más Tienes que darle Click Ese link Que te envíe Directamente Para mi Instagram Sosobrita Music Real Así que ya lo sabes Voy rumbo a 50K Y eso me tiene Muy contento Porque gracias a Dios Estoy creciendo Nuevamente Y también gracias A ustedes Por ese gran apoyo Infinito Que me están dando En esta nueva etapa De mi carrera Así que también Lo que están preguntando Por nuestros programas Pendientes Que ya venimos Que ya venimos Con la nueva temporada De Sosobrita Music Radio Y voy brevemente Perdón Con un par de saluditos De la gente mía Bella y hermosa Que no se me pueden quedar Antes de ponerte el video De la Tuquity Saluditos para Edi Santana Jordi Hernández Juan Machiné Aníbal Ramírez Víctor Manuel Villanueva Cabrera Asisto Power Jesús Fuentes Mas Edwin García Dionel Torres Alberto Rosario Mendoza Nelvin G Henry de la Rosa Albert Bae Gustavo Moya Baby 23RD Wilfredo Raimundo Nakamas 1920 Juan Guzmán El Globe Oficial Ignacio Abreu José Roberto Javier Martes Leandro Arrendón Abel Osorio Priboncito El Jefe Y por último Saluditos para Miladis Víctor Jordi Brito Nova Alex Tavares Adrián Vizcaíno Anderson Antonio Vázquez Alberto Lora Pascual Encarnación Y Cristian Cabreras Si tú quieres Que tu saludito salga En nuestro próximo video Es fácil Coméntame Que en la caja En los comentarios Y dime Sozobrita Estoy activo contigo Que con gusto y cariño Yo te estaré saludando En nuestro próximo video También No te vayas de aquí Sin suscribirte Y activar la campanita De notificaciones Y sobre todo Que nunca se me olvide Que Dios te bendiga En grande Rochito ¿Cuándo vas a hacer una canción? Tú eres fanática De Rochito O es que ya tú tienes Una canción Tan hablando Con Rochito ¿Qué es lo que pasa? El guaguaguá El animal ¿Qué es lo que? Dámelo Yo me aguanté Para que él suba la foto Porque él la subió Después que yo grabé con el live Y a ti que me sigues Yo te invito Que vayas ahora mismo Al canal oficial De 09 El menor de Herrera Que yo te dejo El link ahí En la descripción Para que me apoye Con este proyecto Ella no me la quieren dar Remis Un remis durísimo Con Bellacorra Para la sustancia Geofreco Y muchos más Apoya lo bueno Apoya a 09 El menor de Herrera ¿Qué es lo que pasa?